Tu sudor mojó mi cama una vez más Te entregaste de nuevo en la intimidad Me llevaste con caricias a alcanzar la inmensidad No hubo engaños, no hubo trucos, vocación y nada más Que deseo que nos volvamos a encontrar El conocer tu mirada en aquel bar Invitarte a un buen bucanas, luego sacarte a bailar Envolverme poco a poco para volverte a besar Vamos, hazme sudor de nuevo, invítame a tu juego Desde que perdo yo constantemente, pues te vas sin avisar Vamos, hazme sudor de nuevo, hazme sentir tu hombre Te juro que esta vez, preguntaré tu nombre Y esto es Felone Chiquitita Tu sudor mojó mi cama una vez más Te entregaste de nuevo en la intimidad Me llevaste con caricias a alcanzar la inmensidad No hubo engaños, no hubo trucos, vocación y nada más Que deseo que nos volvamos a encontrar El conocer tu mirada en aquel bar Invitarte a un buen bucanas, luego sacarte a bailar Envolverme poco a poco para volverte a besar Vamos, hazme sudor de nuevo, invítame a tu juego Es el que perdo yo constantemente, pues te vas sin avisar Vamos, hazme sudor de nuevo, hazme sentir tu hombre Te juro que esta vez, preguntaré tu nombre